1. 7. 7. 9. 9. 11. Oye, salte, baile, dime, canta, 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 sí, oye Ah, canta, baile, bici, canta, es a la música que te levanta Canta, baile, bici, canta, para que vayas en el bebé que canta Baila, baila, bici, canta, suena de la música que te levanta Canta, baile, bici, canta, para que vayas en el bebé que canta Quiero recordar una comunidad, quiero recordar un poco en general Si no se ponen por mi sinceridad, no se ponen con que te caen en el bebé que canta Oye, salte, baile, bici, canta, se ponen a la música que te levanta Canta, baile, bici, canta, para que vayas en el bebé que canta Canta, baile, bici, canta, cuesta de la música que te levanta Canta, baile, bici, canta, canta, la música que te levanta Canta, baile, bici, canta, cuesta de la música que te levanta ¡Gracias! ¡Gracias!